¿Vídeos terroríficos? ¿Vídeos acojonantes? ¿Este vídeo se merece un like? ¡Sí! Efectivamente. Vamos a ver vídeos de terror, vídeos que nos harán poner la piel de gallina, vídeos que nos harán cerrar la puerta de la habitación con pestillo, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Qué terror! Esta noche no se duerme, gente. Primer vídeo, un niño caminando. Atención, ¿hasta aquí todo bien? Me ha hecho gracia, ¿eh? Me ha hecho gracia. ¿El niño se ha llevado un guantazo del fantasma de una madre? Atención, porque... Esta es mi conclusión. El niño se había subido al tejado. Hay una madre en modo fantasma que se quita la chancleta y... ¡Pum! Me río, pero si me pasa, si voy caminando y de repente me dan una colleja fantasma... Hasta luego, ¿eh? Si me notáis la cara un poquito mal, he tenido conjuntivitis. He ido al médico y le he preguntado, oye, doctor, ¿qué es lo mejor que tienes para la conjuntivitis? Y me ha dicho, tómate unos likes de tus seguidores. Y yo, vale, si me los dan. Dame like, cerdo. Vamos a dar. Vale, a ver, ¿esto qué es? ¿Otro vídeo? ¿Un peluche? Buah, buah, buah. ¿Yo soy la madre? ¿Esto qué es? ¿La intro, no? Confirmado. Solo hemos visto la intro. Y la intro ya ha dado mal rollo, ¿eh? Vamos ahora sí con los vídeos. Vamos con el terror. Mira, un perro. Un perro va corriendo. Coge el frisbee. Vuelve. Hasta aquí todo bien. Me tapan el perro con unas letras. Fantasma jugando con perro. ¿Cómo? O sea, aquí se supone que debe de haber un fantasma que está jugando con el perro. No, es el perro que se ha vuelto loco, ¿no? Es el perro que se ha vuelto un poquito loco. Se ha bugeado el perro. Reconfigúrenlo, por favor. Se ha probado apagar y volver a encender. Hombre, me están vendiendo este vídeo como que el perro está poseído o que está jugando con un fantasma. Me creo más de que esté poseído a que esté jugando con un fantasma. Se ha bugeado, que flipas. El dueño se ríe y dice que estás haciendo. Pero yo veo que mi perra empieza así y digo que ya está. Le ha poseído a alguien. Aunque mi gata, mi gata, cuando se queda mirando a un punto fijo donde no hay nada, yo digo ya está, vienen a por nosotros, vienen los demonios. Estoy preparado para morir, llévenme al infierno. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Qué pensáis que ha pasado aquí? ¿El perro estaba viendo realmente un fantasma? ¿Estaba viendo el fantasma de su antiguo dueño y estaba jugando con él? Nah, está loco. El perro se ha bugeado y ya está. Y punto. Hay perros que están un poquito oídos. Y personas también. Cómo me gusta hacerme el loco, ¿eh? Bueno, hacerme. Quien dice hacerme dice... Vale, vamos a ver un poquito con más detalle el chancletazo del niño. La verdad es que es chungo. El niño está jugueteando ahí en esa zona de chill, tranquilamente, sin que nadie le moleste. Y ahora aparece el fantasma de la madre, ¿no? A ver, yo le he llamado el fantasma de la madre. ¿Realmente es el fantasma de la madre o el fantasma de una persona muy atormentada? La cual había sido... Tengo otra teoría. Me gustan las teorías. Hoy es día de teorías. El chaval este de aquí se metía con una persona, la cual ya no está entre nosotros. Y esa persona ha vuelto del más allá a vengarse. Cuidado que tenemos a un guionista de Netflix. Aquí no lo sabíamos, ¿eh? Nada, bonita trama. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Es un misterio. Muy misterioso. Se llega a tropezar. Voy a mirar bien la parte de los pies. A ver si hay un tropiezo. Es que no se tropieza. Es como que vas caminando tranquilamente y de repente te empujan, ¿no? Cuando te tropiezas se nota. Le falla la cabeza al igual. No sé. Se ve muy raro. Y aparte, se ve por aquí como una cosa blanca. Dejadme ver un poquito aquí. Se ve como algo transparente. Bueno, no muy transparente porque se ve como algo que le empuja, ¿no? Durante unos segundos. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo si comprarte esto, ¿eh? Ibai ya nos ha comprado los derechos. También te digo, no le puedo dar ninguna explicación a este vídeo, ¿eh? Hay vídeos donde al igual sí que te puedo decir, bueno, pues el niño estaba un poquito mal de la cabeza. Se tropezó. Hay otros que no. A no ser que sea un montaje y esté preparado. Muy sospechoso el vídeo, ¿eh? Muy raro. ¡Qué sospechosista! Muy raro. Muy sospechoso de ser verdad. Vale, vamos con otro investigación paranormal. Lo que aconteció después nunca ha sido explicado. Estos me gustan mucho, ¿eh? Cuando se meten en los sitios abandonados, yo debería meterme ya en algún sitio abandonado. Lo llevo diciendo desde hace años, ¿eh? Y ya han levantado la prohibición de las mascarillas y aún no he ido. Soy muy mala persona, de verdad. Algún día os voy a sorprender. Solo os digo eso. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Vamos a ver qué pasa. Que ha visto algo, ¿no? ¿Ha visto algo? Se queda como mirando hacia la puerta y no hay nada. Bueno, a ver. Se han metido en una casa abandonada. Yo veo la casa muy amueblada, ¿eh? Estos se han metido a robar, ¿eh? Estos se han dicho, oye, ahora que no están los dueños. Vamos a grabar como si fuera una investigación paranormal por si viene la policía a enseñarle las pruebas, ¿no? En plan, no, no, estábamos investigando. Bueno, se explican un poquito la historia. Aquí vivía la señora esta con sus dos hijas. Bueno, bonita historia. Me emocioné, boludo. Qué feas las fotos que se hacían antes, ¿eh? Y no por las personas, por el encuadre, las posiciones. Todo muy raro, ¿eh? Todo muy terrorífico. Están ahí grabando de chill. Bueno, de chill. Yo no estaría de chill. ¿Ha visto algo? Gírate. Se gira. Yo no he visto nada, ¿eh? No he visto nada detrás. ¿Ha fallado la cámara? Nah, eso era un efecto, ¿eh? Eso era tremendo filtro. Bueno, y a partir de este punto es donde empiezan a grabar un poquito más de actividad paranormal, ¿eh? Atención. Mira, 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 mira la mecedora, ¿eh? Mira la mecedora. Típica el mecedora donde te está esperando el viejo a que entres a robar con la escopeta. ¿Qué películas me monto en la cabeza? Van con la luz ultravioleta. Buah, y se acerca y pregunta. Mi nombre es Jordan y este es Johnny. También te digo, tú ves esto desde fuera. Un hombre presentándose a una silla, ¿eh? Hola, ¿qué tal, silla? Eh, bien. Yo soy Johnny y este es Jonathan. El hombre que hablaba con sillas, ¿eh? A ver, que la silla se está moviendo sola. Hay alguien, hay alguien encima, ¿eh? Hay alguien en modo fantasma encima. Wow, wow, wow. No sé yo. No sé yo si han hecho el típico truquito, ¿eh? Buah, es que es como que cada vez va más rápido, ¿no? No lo pillo muy bien. Porque, vale, tú puedes empujar la mecedora y que se quede meciéndose un rato. Pero es como que incrementa la velocidad. Aquí, uy, uy, esto también. Ey, ey, y esto igual, ¿eh? Esto igual. Uy, piel de gallina, pero porque se mueve raramente. No es lo típico de, ah, bueno, se está moviendo. Vale, se mueve rollo tutun, tutun, tun. No me mola, ¿eh? No me mola. Mira, y para. O sea, para de moverse. ¿Cómo lo han hecho? Ahora, en serio. ¿Qué le ha dicho? Si quieres que nos vayamos, ¿para? No para, ¿eh? No para de moverse la silla. Y si paras la silla, ¿qué pasa? Mira, mira. Y esto es lo más raro de todo. Se mueve y para. Es que esto no tiene sentido, ¿eh? Que se mueva y que se pare. No le, no le encuentro, no le encuentro explicación. También te digo, solo se mueven cosas de la habitación que se pueden mecer, ¿eh? Que pueden ser meceibles. Qué tonto. A ver si, si aparece algo más. A ver, las perchas esas tienen una pinta de que se van a mover. La silla ha parado, bien. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Perfectísimo. A ver, lo dicho. En la casa esta vive alguien, ¿eh? Se han metido a robar. Se han metido a robar. Se han dicho, yo me meto aquí y a ver qué encuentro, ¿eh? Y me lo llevo. Vale, ¿hay algo? ¿Un altavoz? ¿Nada? Está todo apagado. Muy bien. Mira ese reproductor. ¿Se enciende? ¿Bien? ¿Funciona? Sí, nos lo llevamos. ¿Esto qué es? ¿Una Play 83? Lo veo re futurista, ¿eh? Buah, la Play ya sí molaría. Están hablando con un radiocaseto, con una Play futurista. No sé qué era eso. Pero se va como prendiendo. Y se apaga. A ver, raro se ve. Pero aquí vive alguien, ¿eh? Que está hasta el router encendido, tú. No es lo típico de no hay nadie. No, no, está el router encendido. ¿Será su casa? Bueno, y atención. De repente se escucha un ruido desde la otra habitación. Vamos a ver. Escuchemos. Hay un ruidito. Como de alguien caminando. Espérate un momento, que no me callo. Vamos a ver cómo acaba. Uy, se escucha algo más. Como que han tirado algo, ¿no? A ver. Bueno, se acercan, ¿eh? Esta gente es valiente. Estas personas son valientes. Oh, my God. Aquí ya sabes que tienes que salir corriendo, ¿eh? El fantasma derrochando agua, ¿eh? ¿Qué será lo siguiente? El fantasma dejando la luz encendida todo el día. Me dijo que la luz encendió. Que no, mamá. Que no. Madre de Dios. Qué valiente el fantasma, ¿eh? Encendió el grifo, ¿eh? Encendió la ducha. Yo creo que es un mensaje para la gente que está grabando. En plan, oye, duchaos un poquito que os leéis a mierda. Mensaje del fantasma, ¿eh? Mensaje del fantasma para la gente que ha entrado a robar. A robarnos. Oh, venga, venga, venga. Algo más. ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto a la derecha? Aquí. Mírate esto. El muñeco haciendo así. En plan, no quiero veros. Qué feos que sois. No, a ver, en serio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto pueden ser dos hilos? ¿Pueden ser dos hilos enganchados a las manos? ¿Haciendo así? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Buah! Me voy. O el muñeco al igual tiene este movimiento predeterminado. Y se ha activado random. No sé cómo funciona esto, ¿eh? El muñeco se mueve muy raramente. Dudo que sea alguien con los hilos. Porque te pasas de fuerza y el muñeco sale volando. No lo entiendo. No lo entiendo. A ver. ¿Tenemos algo más? ¡Uh! Tiraron algo, ¿eh? Tiraron algo en el mismo baño. ¡Holy! Yo creo que aquí ya me voy, ¿eh? Yo creo que aquí ya me voy. Yo sé que aquí no me debería quedar el mayor tiempo posible. ¡Qué mal rollo el bebé! A ver. Acaba la investigación en la calle. Ha nevado, creo, por el tipo de superficie. Vale, y están en la calle grabando y se ve que se escucha algo raro. A ver. A ver si escucho. Se escucha como pisas un tronco, crack. Te he pillado. Hay cosas que sí, me las pueden colar, ¿eh? Pero esto no. Lo voy a escuchar otra vez, pero suena a pisar nieve, ¿no? A pisar rama. Realmente se escucha como un... ¡Uh! Fíjate. Ok, se escucha un ok. ¡Piel de gallina! ¡Cómo odio la psicofonía! ¡Oh! Las odio porque a mí me ha pasado. No sé si lo he contado, pero una vez estábamos haciendo una sesión de psicofonía en mitad de la calle. El más mayor dijo, si hay alguien aquí que mueva una rama, corría cero viento y de verdad crujió una rama. Salimos corriendo. Ese día no dormí. Cero. Solo de recordar la experiencia se me está poniendo un poco la piel de gallina, ¿eh? Bueno, y al final creaban hacia dentro de la casa y como que se ve algo. A ver, prestemos atención. Por la ventana hay como alguien mirando, ¿no? Hay como una figura. ¡Uh! ¡Oh! Se despertó la vieja. ¡Oh! ¡Qué miedo! Vale, vamos a ir con otro vídeo. A ver. El osito de peluche cazador. ¿Cómo? Porque la gente no aprende inglés. Porque el inglés se enseña mal. El vídeo que hemos visto en la intro, vamos a verlo ahora. Vamos a ver el osito de peluche. Da mal rollo, ¿no? Un osito de peluche rosa grande. Vamos a ver, ¿eh? Cómo evoluciona. ¿Está la madre leyendo un WhatsApp? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O a la madre, la señora? Al igual no es madre. Mira, 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 mira. Mira, mira. Truquito del hilo, ¿no? Por el movimiento parece el típico truco del hilo. Es que ya me lo espero todo, ¿eh? A no ser que ahora... Uy, se echó para adelante. Esto ya no es truco del hilo, ¿eh? Aquí ya no hay... Ya no hay hilo, ¿eh? Oh, sí. Yo te voy a comprar de que haya un hilo enganchado, ¿eh? Hay hilos muy finitos donde no pueden ser captados por la cámara. Por si alguien está en su casa preguntándose, oye, V, al igual no hay hilo porque no se ve. Ya te digo yo que puede haber hilo sin que se vea. Lo digo por experiencia en este tipo de grabaciones. Y si te estás preguntando por qué se balancea hacia adelante a veces, ahí está, cuando deja de soltar el hilo, como que el osito pierde inercia y se va para adelante, ¿no? Quiero pensar. No soy científico, pero algo así. Bueno, os vamos a un hospital. Sombra captada en cámara en un hospital. Ya el título me está para atrás, ¿eh? Ahí está, estamos en el hospital. Ya es que el hospital de por sí, el aura que emite da mal rollo, ¿eh? El vídeo está grabado por un guarda de seguridad, por si te lo estás preguntando. Dirás, oye, ¿se ha metido, se ha colado alguien en el hospital a esas horas de la noche? ¿Lo habéis visto o no? ¿Ha sido eso? ¿O soy yo que estoy ya alucinando y veo cosas donde...? No, hay, hay, algo. Hay aquí algo. Hay, hay, algo. Y dirás, ¿puede ser un paciente? Es que un paciente iría de blanco. Uh, qué mal rollo. ¿Y si ahora hay otra sombra? Y ya, a ver. Se vuelve a asomar, ¿no? En plan, oye, he visto algo, creo. No sé yo, ¿eh? Disfrazar a alguien de negro y meterlo en un hospital lo veo complicado. Veamos otra vez el vídeo. A cámara lenta. Es que puede ser una persona, ¿eh? Puede ser una persona que se ha disfrazado full, full negro y ya está. Que igualmente, que el susto te lo llevas, ¿eh? Que tú estás viendo esto sin contexto y dices, vale, es real. Yo cuando era más pequeño me enchufaba vídeos de alienígenas y me los tragaba. Yo de verdad pensaba que en el Área 51 había aliens. Pero por los vídeos que había por YouTube. A ver, el top 2 ha sido suave. Vamos con el top 1. Para mí el top más bestia es el del niño y el de los hombres que se meten en la casa. La parte de las, de las mecedoras. Cuidado, ¿eh? La chica en el espejo. A ver, vale, estamos viendo a una chica sacándose un selfie en un espejo donde hay 23.000 muñecos terroríficos. Esto no sé si es parte del vídeo, pero aquí estamos viendo una de muñecos con la misma cara. Todos en plan mal rollo. Atención porque te tienes que fijar mucho, ¿eh? La chica subió la foto en las redes sociales y la gente se ve que descubrió algo. Eh, mirad aquí. No sé yo qué decirte, ¿eh? Es la típica chica PNG, ¿eh? Esto me lo encuentro yo en Google, ¿eh? Realmente me parece más terrorífica la foto esta de aquí que la que acabamos de ver, ¿eh? No era para tanto, no era para estar en el top 1, ¿eh? No me cuadra. Incluso esta foto que parece un hombre que está ahí en la ventana mirando a los vecinos como discuten. Me parece más terrorífica que la otra, ¿eh? La otra seguramente es un edit. La señora se ha descargado una aplicación y te ha metido un fantasma ahí por la cara. Porque puede, porque sí. El fantasma este de aquí es un PNG, claramente, 100%. Lo siento mucho, pero... No, 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 no. No me lo cuelas. Gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si alguna vez habéis vivido algún caso terrorífico y me lo queréis mandar, adelante. Soy todo oídos y vista. Quiero ver tu vídeo terrorífico. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Y ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Nos vemos pronto. Tengo algo detrás, ¿verdad? ¿Qué pasa?